Se rumora, se rumora, porque las redes sociales inventan muchas cosas, como don Luis a veces, que don Luis viene aquí a inventarle varios camarógrafos para programarlo, y ellos le creen, le creen, como usted dice Isaña. Se rumora que habrá una reducción en el doble sueldo, que el doble sueldo, supuestamente, habrá un cambio, no sé si es de impuestos, o que hay alguna persona que sugirieron que eso salió en las redes sociales, vi a mami hoy una vez, que era mamá de uno, cuando ve el Facebook, no importa si es de un medio chipichao, dice, ay mira, en Facebook lo dijeron, ay sí, lo dijeron en Facebook, en Facebook dijeron que van a quitar el doble sueldo, no, no van a quitar el doble sueldo. Pero Palicia sí dijo que para el 2021 las empresas buscarán un consenso, o sea, todo el mundo de, todas las partes estarán de acuerdo, de quitar, de hacer una reducción en el doble sueldo. Yo sé que el presidente va a buscar un consenso en sentido de que va a hablar con todos los factores de la sociedad civil, o sea, con todos los sectores de la sociedad civil, para buscar una forma para mediar eso, por las que las empresas se entienden que están en una situación difícil. Hay empresas que sí están en una situación difícil, hay otras que no están en una situación difícil, que todo el mundo sabe que siguen ganándose lo mismo cobalto normal. O más, o más. Hubo una empresa que, yo no quiero decir nombre de San Francisco, que canceló un regreso de gente y vendió más en estos tiempos. Yo no entiendo. Carreíble. Yo no entiendo dónde está la... Yo pienso que mi presidente Luis... Ahora, si le digo una cosa al presidente, tenga cuidado con los empresarios. Los empresarios nunca ganan. Miren, el empresario puede tener millones y millones y millones. Y siempre se queja. Y siempre se queja. Y al empresariado, a muchos del empresariado, no todos, les conviene que eso lo quiten. Y se va a traer un problema nacional. ¿Eh? Entonces, ¿quién se va...? Yo creo que no, que no se va a llegar a ese tema. Sí, pero que quien va a tener ese lío no son los empresarios, ¿eh? Los empresarios se van a agarrar de que el presidente y que el gobierno lo haga y el presidente se va a quedar con ese lío. Yo soy Luis Abinader y no toco ni pienso esa tecla. Porque dominicanos con su doble sueldo mata gente. Es más, hay dominicanos aquí que ya deben el doble sueldo del año 21. Eso que dijo Paliza, que 21, no, porque va a ser el 21. Mira, Paliza, ya la gente debe el del año 21 ya. Yo soy uno de esos. Mira, sí, eso no te lo cree nadie, mi hijo. A ti tú siempre estás gritando, empresario. ¿Es como los empresarios? Sí, así mismo. Mira, esa situación del sueldo 13. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado, el sueldo 13. Yo pienso que Luis Abinader Corona, mi presidente, aunque yo no tengo mucho, no gano doble sueldo. Yo también necesito la piada y me regala 10.000 pesos. Yo más que te puedo regalar un wiki. Oye, un wiki. No, un pollo, regala. ¿Qué pasa con eso? Que hay muchos pobres, que hay una sonrisa cuando cobran ese dinero. No se puede apadrinar a esos empresarios que de alguna manera u otra tienen su beneficio. Aquí hay empresas que cuando estaba la vida normal aquí no se buscaban lo que se buscaban estos seis meses. Y todo el mundo está claro de eso. Y se veían la fila en todos los lados. Hasta sucursales han puesto. Entiendo que el gobierno de Abinader va a ser un gobierno transparente totalmente, pero debe cuidar más al pobre. No hay una cosa más fuerte que Radio Bemba. Y tenemos que tener cuidado. Y los americanos por lo cual. Tenemos que tener cuidado porque hay una oposición que sabe hacer muy buena oposición. Que no es como nosotros, que discutimos y damos galletas. Esta gente tiene estrategia y sabe jugar con la mente del pobre. Ponen unos huevos grandísimos, como la Plaza de la Bandera, que no fue indigente. Hablen conmigo, que yo lo... Jorge Luis dijo, oye, que no se va a estar lleno. Ajá. En contra. Dije, que va. Ni él fue. Igual la invitación que hizo. Uy, y a las 10 de la mañana estará. Así mismo puso un huevo. Señores, y los pobres tienen que... Nosotros, nosotros los pobres, debemos de leer bien cualquier cosa, porque no deserramos. Ya Margaras me estaba... Esto es lo último que yo voy a hacer, Dios mío, Margaras. Es sueldo. ¿Me entiendes? Entonces hay personas que no cogen esa con su chelé. No, porque ellos calculan. Porque ellos calculan. Mira, mira, no, no. El poiquito, el poiquito y vaina. Oye, lo que pasa es que hay pobres que hay que tener que cuidar. Hay que cuidarlo, porque nosotros estamos en una pandemia que se ha afectado mucho el pobre. ¿Entiendes? Debemos cuidarlo con cualquier información. Ahora le voy a decir algo. En lo poquito que yo sé de economía. Lo poquito. Al empresario le conviene más dar el doble sueldo que no darlo. Les voy a explicar por qué. Cuando tú quitas la divisa, o sea, la entrada al ciudadano, el ciudadano no gasta dinero. Y a quien le conviene que se gaste mucho dinero es el empresario, porque entre más dinero tiene, tú sabes, más, el más dominicano le gusta gastar dinero y el dinero se mueve. Entonces, al circular el dinero, hay más dinero en la calle, en esto. Claro. Hay más dinero en la calle, entonces, las empresas le van mejor. O sea, al empresariado le conviene que existe doble sueldo. ¿Me entiendes? Porque cuando existe doble sueldo, circula más el dinero. O sea, circula más el dinero. Por ejemplo, uno siempre tiene planes de que, por ejemplo, uno llega de diciembre que quiere comprar, por ejemplo, que uno hace la foto familiar, le da búsqueda al foto estudio. Uno viene, compra, se hace su co-compra para que entonces beneficien de la compra. Uno viene, siempre hace un arreglito, por ejemplo, a la casa. Pinta. ¿Usted me está entendiendo? Siempre tiene, se mueve el dinero. En diciembre, por eso que en diciembre siempre hay búsqueda neto. Porque en diciembre siempre hay mucho dinero. Porque así como hay doble sueldo, la gente, y por eso le digo, al empresario le conviene más el doble sueldo. Por eso que Estados Unidos, usted va a ver que el día, el día de Black Friday, va a haber Black Friday por encima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene que todo ese día se gaste dinero. Ese que no se mueva. Si no hay movimiento en el dinero, las economías se estancan. Entonces, a ellos le conviene más que esté ese doble sueldo. No, frío esto. No es cuarto. Nadie va a comprar nada. Nadie va a comprar nada. Ni la telera. Nadie va a comprar. ¿Quién va a comprar nada? Vamos a estar en el tiempo de antes. ¿Es un bebé de gasto normal? No. ¿Es un bebé de gasto normal? ¿Es un bebé de sueldo lo que te permite a ti? A buscarle un rejuego. Entonces, pero no hagan más plaza la bandera. Sí, no hagan plaza. No pongan huevo, por favor. No pongan huevo. Y ahora, vámonos a una pausa. Vamos con el Top 5. Quiero aclarar algo de Top 5. Dejamos el Top 5 viejo de la semana pasada y este porque a partir del lunes vamos a hacer un Top 10. Nos dimos cuenta que hay demasiada música nueva últimamente. Vamos a darle un plazo durante los últimos dos meses a la canción. Si la canción está en el rango de los últimos dos meses, la metemos en el Top 10. Entonces, así la gente va a hacer un rejuego más grande y así habrá más personas que estarán en ese Top 10. Pero nada, mientras tanto, con el Top 5 y vamos a poner alguna música para que ustedes se distraigan un poco. Recordarle, tenemos un suerte de Neto Flow. Si yo veo, si de aquí no nos volvamos, no veo una etiqueta en el Instagram, nos vamos a rifar por llamada. Así que ya ustedes saben. Gracias.